El posgrado, desde mi perspectiva, es un relámpago de energía, de conocimiento y de proyección para dar dispuestas al desarrollo integral de la sociedad y el país. La institución de educación superior que forma y capacita a profesionales mediante el desarrollo de competencias de alto nivel es este posgrado, con proyección comunitaria, con participación docente, para mejorar el desempeño de los profesionales que deben estar comprometidos con el país. Muchas gracias y felicidades por estos 55 años de aporte, esfuerzo y compromiso con la universidad y el país. Muchas gracias. El posgrado en la Facultad de Medicina es, no solo en la facultad, sino en la UMSA y en el quehacer universitario boliviano, tiene una destacada actividad, tanto en la formación de posgrado como en la investigación. Pero no se queda ya, fíjense, ustedes ahora están trabajando para mejorar la consulta informática y mejorar la investigación junto con un equipo del sector salud para tener un sistema de información que demanda actualmente la investigación seria y profunda. Entonces, congratulamos, aunque yo espero que pronto esto se cristalice, desafortunadamente nuestro sistema a veces es un poquito lento, pero la persistencia hace que se venza, ¿no? Entonces, vamos a ver que esto se logre en un tiempo relativamente corto. Entonces, creo yo que es importante reconocer esta actividad de esta unidad tan importante dentro de la facultad y desear, doctor, siempre que sigan adelante. El apoyo no solamente de las autoridades, porque realmente lo que hacen es las personas, los profesionales, todos, como dijo, desde el portero hasta la cabeza, hacen a una institución. Nuevamente, felicidades y éxitos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!